En medio de la pan de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo espera la hora de salida Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol, las clases y la algarapía No existen como más se nace en esta vida Me rompo la cabeza cuando intento analizar, ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear Pero satina tu mirar, ya no lo puedo descifrar, de que me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo siempre Amigos en los buenos y en los malos ratos, amigos de los caros y de los baratos No existen como más se nace en otro lado No siempre todo va bien, problemas no faltan Pero donde hay amistad, nace la esperanza En medio del bullicio de la tarde ya se van Unas caras felices, otras de conformidad Los que necesitan la lección, los que piden explicación Y los que hacen mamando gallo, pero esperan no perder el año El vago y el juicioso, el loco y el decente El que está dedicado y el indiferente El orden y el desorden juntos diariamente El orden y el desorden juntos diariamente